La marca de celulares Huawei lanzó su campaña Huawei Super Week que busca ofrecer un excelente precio al consumidor. Seis meses de garantía adicional y la oportunidad de participar en una rifa de dos motocicletas Honda 160 y cinco teléfonos celulares Y9 2019. Veamos. La promoción dura del 1 de agosto al 24 de agosto, culminando en una rifa el 25 de agosto. ¿La dinámica cuál es? Tienen que accesar a www.hohoysuperweek.com y ahí deben de ingresar ciertos datos. Por ejemplo, su nombre, su teléfono, su correo electrónico, su cédula de identidad, el teléfono que compraron, el modelo, el lugar en donde lo compraron, ya que esta promoción únicamente aplica a los clientes que adquieran su teléfono con nuestros distribuidores autorizados. Uno de los beneficios principales es que queremos darle a nuestros consumidores en Nicaragua es que estamos extendiendo nuestra garantía adicional al año que ya cuentan los teléfonos. Vamos a extenderla por medio año más. El usuario va a tener 18 meses de garantía al momento de comprar durante este periodo de promoción. Vamos a separarnos unos instantes. Al regreso vamos a tener noticias internacionales. Acompáñenos.